¿Ya viste cómo quedó la nueva plaza Ito 450? ¡Acompáñame a verlo! Y es que Durango de nueva cuenta, rehabilitó varios espacios turísticos que habían sido vandalizados o que por el paso del tiempo, habían sufrido de algún estrago, lo cual quitaba vista y por supuesto dejaba menos espacios de esparcimiento para las familias duranguenses. Ahora, puntos como el Corredor Analco, Fuente del Pueblito, Corredor Constitución, Puente de Analco, Puente de la Familia, Fuentes de Domingo Arrieta, Dolores del Río, de las Alamedas, así como el Puente Baluarte y por supuesto la Plaza Ito 450 han sido rehabilitadas en su totalidad. Esto para deleite de toda la ciudadanía duranguense y por supuesto de los turistas que se estarán dando cita en esta temporada decembrina. Te invitamos a que te des una vuelta y disfrutes de estos maravillosos puntos turísticos. Eso sí, cuídalos, son patrimonio de los duranguenses, te toca a ti poner tu granito de arena. Para Posta Durango, Jesús Carrillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!